Nos emocionó la lluvia de la mañana, ¿no? Cuando nos levantamos y vimos que estaba lloviendo, que el calor había desaparecido, porque además la lluvia hasta ahora venía con ese vaho del calor, la humedad. Hoy sí es el primer día del año, tal vez, sacando esos dos días de frío polar. El fin de largo. De febrero. Sí, sí, que encima fue noches de carnaval, ¿se acuerdan qué frío que hizo? Bueno, pero ahora después de la ola sofocante de los cortes permanentes de luz, llegó el alivio, vamos a hablar con Leandro Lodolo, es meteorólogo, para saber cómo viene el otoño. ¿Falta un poquito? Nada, unas horas, ¿no? Mañana arranca el otoño, ¿cómo va a ser? Hoy, hoy es 21. ¿Hoy ya es 21? Sí, técnicamente arrancó ayer a las 6 y media de la tarde. Bueno, Marco, para no ser tan preciso. El solsticio. Leandro Lodolo, ¿cómo andás? Sebastián Carbonez, mi nombre, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Bien, bueno, a ver si te llegamos a escuchar bien, arrancó media torcida la comunicación. ¿Cómo va a ser este otoño? No me di cuenta que arrancábamos hoy el otoño, con razón este alivio. ¿Cómo va a ser? Así es, arrancó, en el sentido calendario, arrancó en la actitud de la tarde ayer, muy bien decían. Pero técnicamente, a nivel, digamos, meteorología, arrancó en el primer de marzo, nosotros, en la situación de la amplia, en el comienzo de cada mes, es así, a primar, legras, en el canal de marzo. Leandro, Leandro, bancame un chiquito que te vuelva a llamar, porque realmente te escucho muy mal. Vamos a ver si podemos recuperarte con buen sonido. Claro, hoy arranca el otoño. Claro, hoy es el primer día de otoño. Las hojas caen y todo eso, bueno, nos recibió de la mejor manera. Las hojas, lamentablemente, vienen cayendo hace rato, sí. Por la seca, ¿no? Sí. A mí me pasó cuando me fui de vacaciones... El pasto se pone naranja. ...en Uruguay, que está peor que acá, creo, la seca. ¿Ah, sí? Ver, parecía otoño. Estaba yendo a fines de enero y parecía que estaba yendo en otoño. Sí, bueno, y lo que es el césped, ¿no? Bueno, que ya prácticamente no hay, si tenés un patio, obviamente lo podés mejorar un poquito. Pero también se ve todo seco, naranja, amarillo. A ver si nos escucha bien. Leandro, ¿me escuchás? Ahora sí, chicos, se escucha perfecto. Bueno, y nosotros a vos ahora también. Bueno, arrancó el otoño, ¿cómo viene? Bueno, el otoño va a arrancar con temperaturas superiores a lo normal, en este comienzo de otoño, iniciando básicamente ahora, en sentido calendario. Vamos a tener un otoño con temperaturas que va a estar con probabilidades, ¿sí? De un 55% superior a lo normal. Esto no quiere decir que, obviamente, sea tajante, ¿sí? Vamos a tener algunos eventos de temperatura elevados para esta época o esta época, este trimestre de otoño. Pero bueno, con respecto a eso, vamos a tener un 55% de probabilidades que van a ser superior a lo normal. Muy parecido, muy parecido a temperaturas del año pasado con respecto a esto. A expensas de que estamos en una fase neutral, ya despedimos a esta niña que tuvo tres temporadas, incansable esta niña que nos dejó pocas precipitaciones en nuestra provincia. ¿Eso cambió ahora, por lo menos por un tiempo, vuelven las lluvias con mayor normalidad? En la situación de niña, obviamente, sabemos que es sequía y pocas precipitaciones, ¿no? Vamos a estar, ahora estamos transitando una etapa neutral que van a ser unos meses. Eso no quiere decir que sea sí o sí niño, que venga niño después, ¿no? Pero toda la tendencia indicaría que después desembocamos a una parte del niño, ¿sí? Esta situación de neutralidad puede ser que tengamos un poco más de precipitaciones a lo que era este fenómeno de la niña. Está bien. Bueno, y cuando vos hablas de temperaturas, Leandro, mayores a lo normal, ¿qué es lo que hay que esperar? Porque ya hay como un hartazgo, por lo menos en lo personal, de los 30 grados. Estoy podrido, ¿viste? No quiero más el 30 grados, no lo quiero ver más. El 30 no. Pero, ¿qué decís vos? ¿Va a haber 24, 25 grados? ¿Qué va a pasar ahora en estos días de otoño? Sí, sí, bien decías. Vamos a estar en temperaturas de 25, 21 grados, 26 de máxima, ¿sí? Y nuevamente digo, podemos tener algunos picos, ¿sí? De temperaturas un poco más altas, pero que el promedio va a estar rondando en esa temperatura, ya despidiéndonos, para tu tranquilidad, de los 30 grados. Sí, podemos tener alguna eventualidad en el transcurso del mes, pero ya despidiéndonos de esto. Sí, quien dice 30, dice 40, ¿no? Estos días llegó a haber 40 grados. Ya 30 lo mirábamos con ganas, decir, bueno, 30 grados no está tan mal. No, ya decíamos que de momento ya está 30, porque la verdad que la sensación térmica y la inestabilidad que hemos tenido en el transcurso básicamente de todo marzo fue algo inaudito, extremo y histórico. Incluso en el verano, tuvimos uno de los veranos más de alta temperatura, de mayor registro a nivel histórico de Argentina. Así que ha sido muy cansador para algunos, ha sido unas temperaturas muy elevadas y, bueno, ya bienvenido sea el otoño que se comenzó con este cambio de rotación del viento a través de un sistema frontal que, bueno, está aportando algunas precipitaciones en la provincia de Centro Río. Hay que esperar lluvias esta semana en buena cantidad, viste que, por lo menos por lo que yo vi para mañana, se esperaban 70 milímetros, esto va a ser así. ¿Cuánto es lo que viene lloviendo? Bien, viene lloviendo muy poco, estamos con un déficit muy importante, seguimos con esto. Esto no se va a saldar en lo inmediato, ¿sí? Ni tampoco quiere decir que como estamos en una situación neutral ahora, se haya copiado la lluvia. Todo lo contrario, esto va a ir muy progresivo, con las temperaturas en forma escalonada. Con respecto a las precipitaciones, se esperan las precipitaciones en el transcurso de la semana con algunos mejoramientos a partir del viernes, ¿sí? Para la costa del Uruguay, para la costa del Paraná en las mismas condiciones. Semanas que vamos a tener con una grave temperatura, con temperaturas que van a rondar los 19 grados de mínima y máxima, no más de 28 grados aproximadamente de máxima, en promedio. Ahora, la situación de precipitaciones van a ser del día de hoy, mañana, miércoles, jueves y parte del viernes. Que esto nos va a dar un alivio en el sentido de la parte de plurio biométrico. Leandro, Mónica Farabelo, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Mónica, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Leandro, te consulto sobre el invierno. ¿Vos sabés que recordamos cuando éramos chicos hace, ponele, 20 años atrás, 25 años atrás, que los inviernos eran realmente muy crudos y eran como mucho más largos que lo que estamos viviendo ahora. ¿Se viene un invierno más corto que lo habitual? Sí, bien decías, yo recuerdo muy bien esos años atrás que uno ya, marzo, ya andaba con campera. No, creo que, creo que más o menos nos entendemos, o sea, básicamente, ya marzo era con campera. Sí. En este momento estamos todos esperando algo de frío, nada que ver con lo que era antes, ¿no? Sí, evidentemente, los inviernos antes eran más largos, lo que sí, ahora tenemos inviernos más cortos, pero ese poco periodo que tenemos son muy agresivos, como llamamoslo así, muy intensos, ¿sí? Entonces, por ende, estamos teniendo inviernos un poco más cortos, ¿sí? Pero con temperaturas más intensas en ese lapso, en ese corto lapso. Claro, es como que eso ya llegó para quedarse, entonces. Exactamente. Cabe destacar también que tenemos algunas anomalías muy importantes, cabe destacar que en agosto, perdón, en noviembre, en una región general, el pico, la pampa, tuvimos heladas, cosa que es muy irrisorio eso, pero bueno, eso también habla mucho de los cambios climáticos que estamos teniendo, habla mucho también de los, de las diferencias que estamos teniendo en nuestro largo y extenso país, pero con respecto a nuestra provincia, bueno, vamos a tener un invierno por el momento muy parecido al que pasamos con temperaturas muy intensas en pocos tiempos, en pocos días. Ah, mirá, mucho frío, pero en corto, no tan largo el invierno. No estaría tan distribuido como era antiguamente, esa me parece sería la mejor forma de explicarlo. Está elongando la olla para el guiso, Leandro, ¿cuándo la tenemos que sacar? ¿Cuándo vamos a poder comer comida de invierno? ¿Cuándo va a ser frío en serio? ¿Frío en serio con heladas, me decís? Sí, poder comer un guisito, no morirte de calor en el intento. En el intento. Yo me arriesgaría, yo me arriesgaría fines de abril, ya aprovechar eso, ¿sí? Yo, la verdad que no, te podría decir esta semana arriesgarte en algo, ¿sí? Pero lo que pasa que todavía estamos con temperatura un poco elevada. Si es esta semana aprovecharlo para recordar cómo se comió un guiso sin respirar y no sufrir, yo calculo que podría ser esta semana a la noche recomendaría eso, pero como para decir, bueno, esperemos que en abril ya venga todo lo completo. Bueno, la noche del domingo quedan 15 grados, por ejemplo. Exactamente. Ahí lo ayudás un poquito con el aire y podés comer. Así es, para poder disfrutar lo que es, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, Leandro, un millón de gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo enorme. Por favor, chicos, buenos días, hasta luego. Hasta pronto. Leandro lo dolo, meteorólogo hablando con nosotros de un otoño que dicen, por lo menos lo que dice Leandro, va a ser más caliente de lo habitual. De lo normal para un otoño. Y el invierno corto, para mí un bajón, porque a mí me encanta el invierno, es frío, frío, frío. Pero va a tener temperaturas muy frías, poco tiempo, lo cual es peor, porque salís de ese frío extremo, vas al calor, volver, produce más enfermedades. Igual, ¿no le pasa que poner el meteorólogo y dice, no, va a ser como el invierno pasado? ¿Qué sé yo, Leandro, cómo fue el invierno pasado? Fue corto. No me acuerdo cómo fue. Sí, fue corto. A mí me quedó la sensación de que fue largo el invierno pasado. No, fue recortito. Fue recorto. O sea, los fríos, mirá, yo cumplo años el 23 de julio, o sea, pleno invierno. Sí. Bueno, ese día... Vos, Mónica, 7 de julio. Sí. Las dos mujeres invierno, los tres hombres verano. Verano, es cierto. Bueno, y me acuerdo que, bueno, festejé mis 30, hacía un calor muy anormal, o sea, yo tenía un vestidito, ni siquiera me puse medias cancanes, y en el lugar hacía calor, abríamos las puertas y hasta prendimos los ventiladores, había tanta humedad que estaba como húmedo, hizo más calor en pleno invierno, que no sé, después del cumpleaños de una amiga que lo festejó en octubre que hizo un frío extremo. Sí, está raro, está raro. Bueno, ahora hizo un grado en febrero. Sí, sí. Dejate hinchar la bola. De pulo a ver la gente mirando el carnaval.